La situación financiera y presupuestaria de la Universidad Venezolana y las próximas acciones que emprenderán los universitarios en contra del Gobierno Nacional, serán analizadas este miércoles en la sede de La Pula. A través de un contacto telefónico, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, Virgilio Castillo, informó que en esa actividad gremial, estará invitada la presidenta de la FAPUP, la profesora Lourdes Ramírez de Viloria. Hemos convocado desde Acula a un consejo superior para mañana miércoles 23 a las 9 de la mañana en la sede de la asociación, con el objeto de discutir entre los profesores las acciones que desde la Junta Directiva estamos proponiendo ante el colapso de la universidad. Quiero informar que el día de mañana estará con nosotros en el consejo superior la presidenta de FAPUP, la profesora Lourdes Ramírez. Bien, la hemos invitado para que nos acompañe en esta importante reunión. En este momento hemos analizado que más que un paro universitario por un salario, salario que el mismo gobierno le hizo un homéntico y después no lo quita, más que pelear por un autírico aumento que de igual forma no va a resolvernos el problema. Se trata de luchar por el colapso que el gobierno le ha inducido a la universidad y no solamente a la universidad, al país en general. Sin embargo, el presidente de la Pula es claro en decir que las universidades como institución de trayectoria y con credibilidad deben salir al frente y fijar su posición porque la situación universitaria va más allá de los gremios. Porque esto no es un problema inherente solo a los gremios, porque es la universidad la que está perdiendo su personal, está perdiendo sus profesores, sus trabajadores, están perdiendo sus estudiantes. La universidad cada día está desapareciendo y se requiere que todos juntos, instituciones y gremios, rememos en la misma dirección para poder lograr lo que todos buscamos, que es la transformación de este país, la transformación de este modelo hermoso que nos está destruyendo a todos. Narcia Delgado, ULE Informa.